Muy bien, aquí comenzamos este espacio dedicado a la cultura y también a los eventos. En este caso, en Río Ceballos, se va a estar, todos conocen lo que es, digamos, la Plaza de los Artesanos, este histórico lugar donde los artesanos ponen en venta sus distintas producciones. Y bueno, allí se va a estar llevando a cabo una nueva fiscalización. Se van a estar eligiendo a los fiscales y también a los próximos miembros de la Comisión de Artesanos para el próximo año 2015. Y esta elección de los fiscalizadores es para el 22 de diciembre, donde se van a estar seleccionando los distintos paños y los próximos artesanos que van a estar en la temporada de verano y el próximo año 2015, allí en la Plaza de los Artesanos en la ciudad de Río Ceballos, en la Plaza Humberto Francia. Así que nosotros vamos a dialogar allí con Andrea Leguizamón para que nos explique mejor este tema. Sí, bueno, la convocatoria es para la fiscalización para los artesanos que quieran ser parte de la Feria de Artesanías de Río Ceballos en el Paseo Humberto Francia durante el año 2015. A ver, nosotros estamos en un nuevo marco normativo de una ordenanza que vivió todo un proceso de construcción colectiva con todos los artesanos que quisieron participar durante el año 2013. Durante varios meses hubo un trabajo arduo y muy interesante y profundo para modificar la ordenanza anterior y poder dar un paso que sume a esto de la participación colectiva. Y, bueno, sin duda ha sido esta ordenanza un precedente que la verdad es que nosotros en ese momento no lo sabíamos, pero que no hemos conocido algún otro ejemplo, digamos, en donde se haya podido establecer este mecanismo de participación real y resulte en una normativa para una ciudad. Con lo cual, estamos por un lado muy orgullosos y por otro lado muy atentos al resultado de esta norma y a las posibilidades de revisarla continuamente y de ir evaluando también su funcionamiento con el mismo grupo de artesanos por una eventual necesidad de mejorar aún más incluso los parámetros que maneja esta ordenanza. De todas maneras, en este contexto estamos todos trabajando mucho, artesanos y dirección de cultura, para mañana, el día de mañana, jueves 27 de noviembre, poder votar una nueva comisión para el año que viene y un nuevo cuerpo de fiscales que va a ser el encargado de fiscalizar los paños que se van a presentar el día 22 de diciembre, que es la fiscalización general. Bien, así Andrea, en esta primera parte, nos estaba explicando, digamos, qué se persigue, qué se persigue, digamos, con esta forma de elección lo más democrática posible y logrando la mayor participación de todos los actores involucrados, como son los distintos artesanos. Obviamente tienen prioridad las personas y artesanos que residen en la ciudad de Río Ceballos y a partir de allí se extiende a las demás localidades u otros puntos que excedan a Sierras Chicas. Otro tema que vamos a estar ahora escuchando a Andrea Leguizamón son todas las actividades culturales que se vienen para Río Ceballos de acá a fin de año. Bueno, estamos en todo lo que es cierres de años, además de estar pensando, por supuesto, en el verano. En el mes de diciembre ya nos encontraremos seguramente para contarles algunos cierres de talleres que ya se están planificando, pero la verdad es que tenemos ahora también en diciembre un recital del coro vocal del río que va a ser, así como el año pasado estuvieron con la misa criolla, este año han traído una propuesta de rock nacional con el coro y algunos solistas, así que cerca de las fiestas va a estar eso. Seguramente va a haber un concierto de Navidad también cerca de las fiestas. Los cierres de los talleres, está el taller de la Escuela de Danzas de Marta Folguera, el día 13 de diciembre, la Sala Caminito Serrano. Tenemos la fiesta de los 100 años de la Escuela Fragueiro, que va a ser una fiesta formal por un lado y por otro lado un festejo comunitario, porque la verdad es que es la escuela más grande de la ciudad y bueno, se valora muchísimo eso. Se vienen también los 100 años de la Escuela Espíritu Santo el año que viene, así que estemos atentos. Y bueno, estamos... ¿Algún adelanto, digamos, para lo que es el verano? Para el verano, sí, a ver, no me quiero olvidar de la presentación del libro de Mariquita Argueta, el 6, si no recuerdo mal, acá en el Centro Comercial. Es un libro que, en realidad, en el contexto de la fiesta de la Escuela Mariano Fragueiro, nosotros lo estamos asociando porque también tiene que ver con la recuperación de nuestra memoria, con relatos que vienen a ofrecernos alguna respuesta para nuestro trabajo, nuestra historia, digamos. Y por otro lado tenemos montada una muestra en la Capilla Histórica, también en el marco de los 100 años de la Escuela Fragueiro, una muestra de fotos antiguas de nuestro Río Ceballos, Memorias de Río Ceballos. Se llama, donde están todos invitados porque la verdad es que es muy grato. Una muestra que se hizo como una preinauguración en el marco de una ronda de relatos en la Escuela Fragueiro. Y que la verdad es que es muy grato para todos, creo, ir a reconocernos en esos paisajes de antes, en esos espacios que han ido mutando con los años, pero que además reflejan muchísimo esto que es patrimonio de todos los ríos ceballenses que tienen que ver con el paisaje, con nuestra agua, con nuestras sierras. Y bueno, nos parece que es un lindo espacio para también disfrutar estos días. Bueno, allí Andrea resumía un poco de la agenda que va a haber para la localidad. Va a haber libros en los 100 años de la Escuela de Mariano Fragueiro, va a haber muestras. La verdad que si viene un cierre de año también con todo lo que tiene que ver con los talleres culturales. Y bueno, un gran cierre de años se espera para Río Ceballos en materia de producción cultural. Ahora una cosa para agendar, para el 7 de diciembre se viene la apertura de temporada para la localidad de La Granja. Allí va a estar presentándose Rally Barrio Nuevo. También se hará un sorteo de una moto cero kilómetro. Y también estará la maratona familiar, siempre tradicional, allí en la localidad de La Granja. Ya mostramos en el primer bloque cómo se están preparando para recibir a todos los turistas que van a llegar para este verano 2015. Hacemos una breve pausa y venimos con el deporte con Jerónimo Verazzi. Diver con las impresoras fue un problema hasta ahora. Laserway tiene soluciones informáticas estratégicas con amplia gama de servicios. Reciclado de baterías de notebook, toners y cartuchos. Venta de chip y toner originales. Reparación e impresión de cedulones. Alquiler de impresoras. Más detalles en www.laserway.com.ar Somos el Sindicato de Empleados Municipales de Río Ceballos y Zona. Acompañando siempre a los trabajadores con trabajo y dignidad. Ahora, Betos en Sal si Puedes. ¿Cómo llegar? Fácil. Conduzca por ruta E53 hasta llegar a Super Mami. Allí, Betos te recibe con sus exquisitas opciones de lomitos. Pollo, ternera, cerdo, vegetal y más. Betos en Avenida Sarmiento 1037, Sal si Puedes. Para un lugar limpio necesitas elementos y productos. Para conseguirlos rápido, fácil y simple, la Casa de la Limpieza. Pasaje Santa Cecilia, Río Ceballos. Además, todo en piletas, insumos, venta y colocación. En Avenida San Martín 4530, teléfono 451671. La Casa de la Limpieza te hace sentir en casa. Tarrasú Resto Bar, un espacio de exquisitos y diversos sabores en desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Deleita tu paladar en un lugar confortable. También podés disfrutar de shows en vivo. Estamos en el Shopping de Villa Allende, Río de Janeiro 1725. Contacto 03543-438382. En Facebook, Tarrasú Villa Allende. Tarrasú, tu lugar de encuentro. Tenemos un problema. También un resultado. Un mensaje, una misión. Cuidar el agua. Este es un mensaje de las cooperativas de obras y servicios de Río Ceballos. Un quillo vendió la sala limitada. Intercórdoba, brindando servicio de transporte urbano e interurbano. Ofreciendo cada vez más frecuencias y recorridos para el confort de sus pasajeros. Más servicio, más seguridad. Intercórdoba, siempre más.